¿Tienes un iPhone y aunque lo tengas conectado a la corriente no te carga? Pues posiblemente sea por lo que te cuento hoy, te lo explico Muchos usuarios me llegan y me dicen Oye Cristo, tengo un iPhone, el iPhone está bien Pero tengo el problema de que no me carga aunque esté conectado a la corriente Así que hoy te voy a explicar cuáles son las cosas que debes ir mirando Porque en alguno de estos elementos seguramente estés fallando y hace que tu iPhone no cargue El primero de ellos y más sencillo es que mire si el conector de la corriente funciona Quita el cargador del iPhone, pon otra cosa Y si enciende pues ese adaptador está bien, para lo mejor es el enchufe donde está mal Pero quitando eso que suele ser lo más difícil que pase Mira bien estos dos Porque a lo mejor este sobre todo si está dañado O este sobre todo si está doblado y tiene algún cable pelado Puede hacer que la carga no se produca Con poquito que estos dos estén fastidiados Posiblemente el iPhone no te cargue o te cargue a veces sí, a veces no A veces muchas veces es por el movimiento del cable Si está haciendo contacto o no en ese cable pelado Así que intenta vigilar que esto no tiene ningún doblez gordo Ni ninguna rotura o que este funciona Prueba con otro dispositivo a ver si es capaz de cargar este adaptador Y este cable otro dispositivo Y si es así, perfecto Si no es así, pues ya sabes que estos dos pueden ser los culpables Pero imaginemos que el adaptador está bien El enchufe está bien El cable está bien Y es el iPhone el que no carga Había incluso muchas veces me dicen Es que a veces me carga y a veces no Suele ser por una cosa bastante fácil de solucionar Y barata Y es que en la parte inferior del iPhone Donde nosotros cargamos ese puerto A lo mejor lleva mucho tiempo sin limpiarse Y tú dirás, ¿eso hay que limpiarlo? Pues sí, de vez en cuando sí Porque muchas veces ahí se va juntando bastante roña Y no quiere decir que sea sucio ni nada Sino meterlo en el bolsillo, en un bolso, en la mochila, etcétera Va quedando pequeña sedimentación De pequeña pelusa Y con 2 milímetros que se haga de sedimentación en el fondo Hace que el cable no entre correctamente en el dispositivo Y eso hace que ya directamente no den pin los contactos Y ya está, con eso no te carga Así que el truco infalible y súper profesional es esto Un palillo de los dientes Vamos a coger uno de estos Vamos a coger el iPhone boca abajo Preferiblemente el iPhone apagado Hay gente que lo puede hacer con un clip Y si lo haces con un clip metálico Intentar no tocar las partes metálicas internas Así que, para más seguridad Con un palillo de madera Que obviamente esto no va a rayar Ni va a raspar absolutamente nada Entonces vamos a coger nuestro iPhone Vamos a introducirlo aquí con suavidad ¿Vale? Con suavidad Y vamos a introducirlo en un lateral Vamos a ir tirando hacia afuera Y fijaos ahí como aquí Mira, 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 mira la pelucilla Mira cómo va saliendo ¿Ves? Esto es lo que se va sedimentando Y eso que yo lo limpio cada dos por tres Pero de los bolsillos, de las mochilas, etc Y esto es lo que puede hacer Que cuando hay bastante Luego el cable no termine de hacer la conexión Y me he encontrado de ahí Desde tierra, cemento Y me he encontrado miles de historias Así que ir con cuidadito quitándolo Si veis que la porquería que está dentro Está un poquito dura No lo hagáis con agua Si la porquería que está dentro de ese conector Está un poquito dura O ya tiene más tiempo que tú de vivo Pues lo que tienes que hacer Es utilizar algo como esto Alcohol isopropílico o isopropanol al 70% No es el alcohol de las heridas Es un alcohol especial para la tecnología Porque tiene un muy rápido secado Para que no haga cortocircuito Lo que vamos a hacer es apagar el iPhone Como dije antes para el tema De hacer toda la limpieza Mejor apagado Pero para esto sí que Obligatoriamente apagado Vamos a coger un poquito Vamos a humedecer nuestra punta del palillo Y vamos a ir mojándolo Dejamos un par de segundos Para que se humedezca la zona O se reblandezca Y luego vamos a ir poco a poco Tirando para afuera No hay que raspar fuerte ni nada Es una cosa de paciencia Porque si no hay paciencia Nos cargamos algún conector En la parte del conector del cable Y ya tenemos que cambiar todo el conector Y eso sí cuesta dinero Alcohol isopropílico No utilicéis agua Ni ninguna otra cosa Para reblandecer el interior Por favor os lo pido Porque os lo cargáis Y cuando ya veáis que se ve el fondo Con una pequeña linternita Podéis ir mirando Pues ya no tenemos que hacer nada más Luego simplemente dejar que seque En el caso de haber utilizado Alcohol isopropílico Y volver a conectar el cable Que veréis que incluso Conecta un poquito mejor Y ya luego lo conectamos a la corriente Y comprobamos que hace la carga bien En el caso de no ser así Pues ya sí sería llevarlo A un servicio técnico Por si acaso lo que esté dañado Es el conector O incluso el propio iPhone Y hasta aquí este sencillo y fácil Truco de si tu iPhone no carga Hay otros trucos Sobre otro problema del iPhone Que te voy a contar en el próximo vídeo Así que suscríbete a la campanita Y sígueme en redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo del canal Cuidados mucho Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.